El club deportivo Unión Comercial está pronto a cumplir 100 años, es por ello que ha decidido implementar nuevas disciplinas deportivas, ya no solo tienen equipos de fútbol. Hace ya un tiempo, apostaron por el full contact, también conocido como kickboxing, deporte que ha tenido buena aceptación por la comunidad gualañesina. Música 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 El sábado recién pasado tuvieron una ceremonia de cambio de cinturones, ceremonia que simboliza el cambio que ha tenido todos los integrantes de este grupo deportivo. Música Música Los deportistas fueron evaluados por maestros en full contact, finalizado con el bautizo a quienes cambiaron y ascendieron de cinturón amarillo a naranjo, color que simboliza la tierra fértil, donde se plantará una semilla que brotará como una futura planta. Música Música Música